Hola, ¿qué tal? Te saludo, Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California, y estoy aquí para continuar con el reto del video marketing. Hoy quiero recalcar un punto muy importante que toqué en el último video, en el que yo estaba haciendo la pregunta y les comentaba a ustedes el análisis de por qué ciertas empresas y ciertos grupos empresariales han tenido tremendo éxito y han llegado a los años dorados, al momento de las cúspides de su productividad y yo les decía a ustedes que es el tema de la mentalidad. Dándole un poquito más de pensamiento y de investigar un poquito más, puedo reconfirmar ese punto y quiero llamarte la atención a esto y déjame usar quizás algunas ilustraciones. Si nosotros vemos los personajes que ahora están en la presidencia de nuestros países, quizás algunos gobernadores, quizás algunos senadores o congresistas, y ustedes van un poquito hacia atrás y buscan en las campañas políticas que ellos hicieron para ganar ese escaño, esa posición, nos vamos a dar cuenta que usaron frases, que usaron planes de gobierno, que usaron estrategias e incluso usaron propaganda, o sea, producciones de radio, prensa, televisión, iguales a las de otros candidatos y de otros políticos que anteriormente habían ganado elecciones. El que está en el gobierno, no importa en qué gobierno esté, normalmente siempre te va a decir cuál es su filosofía política económica que está siguiendo. Obviamente no es algo que él creó, sino que es algo que él aprendió de otras personas, él está siguiendo un modelo. Cuando nosotros vemos países que están saliendo adelante en medio de las crisis y en medio de situaciones complicadas de macroeconomía mundial, son gobiernos o ciudades que están tomando modelos exitosos y los están replicando en sus propios territorios y en sus propios áreas geográficas. Estoy pensando, por ejemplo, una de las ciudades de Alemania, en donde el alcalde logró transformar esa ciudad que estaba en bancarrota y en este momento ha ganado las elecciones con más del 92% de los votos a favor porque ha logrado generar en un pequeño pueblo más de 20 mil empleos, ha logrado que empresas abandonen otra ciudad y se vengan a establecer acá porque creó todo un sistema como el que él había visto en otro país, pero él lo creó en su municipio. O sea, él está replicando un modelo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque pasaría exactamente lo mismo con un atleta. Un atleta empieza a observar a los ganadores de las medallas de oro en las olimpiadas pasadas y puede durante tres o cuatro años prepararse haciendo exactamente lo mismo para lograr ese nivel de desempeño. Es probable que no logre el total y que no logre quizás ganar la medalla de oro, de plata o de bronce, pero puede acercarse muchísimo a donde ellos están. ¿Por qué digo todo esto? Porque si tú y yo nos damos cuenta, nosotros siempre estamos replicando modelos. De ahí que, por ejemplo, como dice Pablo Paucar, un amigo que está escribiendo un libro que muy pronto va a lanzarse y que lo voy a recomendar y estaba leyendo parte del libro, es bien interesante porque Pablo me dejó muy claro este concepto. Él dice, por ejemplo, tú ves a un artista o a un deportista recomendándote que abras la cuenta en un banco determinado y nosotros, a consecuencia de que hemos dejado que nuestra vida sea guiada por los modelos que nos presenta la televisión, las novelas, el cine, nosotros seguimos ese consejo a pesar que ese artista no sabe quizás ni manejar el dinero ni tiene inteligencia financiera, pero la influencia es suficientemente grande. Ahora, ¿qué pasa? Si yo sigo el modelo financiero de una persona que tiene resultados económicos financieros o sigo el modelo de una persona que tiene resultados en el tema de la salud o tiene resultados en las relaciones familiares o tiene resultados en su inteligencia emocional. Bueno, lo que es el éxito nuestro va a ser acortado. El proceso de éxito, que es un proceso, va a ser acortado en la medida que nosotros elijamos bien un modelo, lo repliquemos, lo copiemos exactamente. Aquí, a diferencia de la escuela, sí se vale copiar. Se vale copiar cómo ellos piensan, cómo ellos hablan, cómo ellos tratan a las personas, cómo ellos reaccionan ante el rechazo, cómo reaccionan ante las situaciones difíciles y se convierten en elementos generadores de transformación. Y ese es el último punto que quiero destacar ahora. Mi invitación para ti es que te olvides un rato del producto, que te olvides un rato de los planes de compensación, que te olvides de las marcas, que te olvides de lo maravilloso que es el producto, servicio o empresa en la que tú estás y te concentres en lo siguiente. Cómo tú te puedes convertir en un elemento que genere, escucha lo que vas a generar, inspiración, que le va a ayudar a las personas a tomar decisiones, porque las personas no saben qué es lo mejor para ellos, la mayoría no lo sabe. Y tercero, un generador de transformación. La gente está dispuesta a trabajar, a seguir, a los que transforman los problemas en soluciones. Las crisis en oportunidades y donde había escasez, ahora hay prosperidad. Tú tienes que convertirte en eso, pero todo empieza acá. Y luego hace un pequeño viaje al corazón y de ahí sale a tu boca y eso es lo que compartes. Te invito a que cambies la forma de pensar y de hacer negocios y te transformes. El problema de muchas personas es que tienen sueños grandes y cuando los ven tan grandes dicen, paran y dicen, no, no lo voy a lograr. La persona de éxito ve aquel sueño muy grande y simple y sencillamente dice, ok, tengo trabajo que hacer para adquirir las habilidades para alcanzar ese sueño. No renuncies al sueño, no te paralices ante un reto o un sueño, adquiere las habilidades y la forma de pensar correcta, replica los modelos de éxito, aplícalo a lo que estás haciendo y vas a ver cómo vas a comenzar a tener éxito. Aún estoy haciendo la invitación para aquellos que quieren trabajar conmigo a partir de la primera semana de noviembre. Vamos a trabajar todo noviembre, diciembre y enero, los días lunes en una mentoría especial, 20 personas en una mentoría especial para poder adquirir las habilidades, el pensamiento, las herramientas y las estrategias para que el año 2015 sea el año donde nosotros vamos a ver llegar todas aquellas cosas que hemos deseado pero con el deseo no es suficiente. Tenemos que ponernos a trabajar pero tenemos que ser las personas más inteligentes sabiendo qué es lo que queremos y sabiendo cuáles son las herramientas y las estrategias que necesitamos. Envíame un mensaje porque quedan muy pocos espacios. Gracias por estar viendo este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.